Hace más de 5 meses, el titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Antonio Bracho Marrufo, solicitó al delegado de la Secretaría del Bienestar en Durango, Edgar Morales Garfias, que se considere en el padrón de vacunación a los elementos de seguridad del municipio de Durango. Sin embargo, a la fecha no se ha tenido una respuesta positiva, por lo que nuevamente hizo un llamado a la empatía. Es de suma importancia y que siempre se le hace el llamado en un momento en el que cambiamos de semáforo. Es muy probable que en las próximas semanas volvamos a cambiar a semáforo a Morillo por la variante Delta que está dando hoy en varios estados y que Durango seguramente no va a ser la excepción. Entonces se va a hacer nuevamente el llamado a esa brigada COVID a que salga a hacer su trabajo de prevención en las calles, pero vamos a mandar nuevamente elementos que aún no están vacunados. Ayer presamente, domingo, falleció un comandante, el comandante Duarte de la zona centro. Ya con ese suman cinco elementos de policía municipal que pierden la vida, que pierden la batalla ante el COVID y por ello la importancia de la vacunación a toda la brigada y a todos los demás elementos policiales, los cuales no han dejado de trabajar. A diferencia de otros sectores, los cuales han podido desempeñar sus funciones desde casa, desde distancia, pues bueno, las instituciones policiales no han dejado de trabajar ni un solo día y por ello el llamado a la empatía del delegado Morales Garfes para que en cuanto llegue el próximo lote de vacunación se han considerado los elementos. Ya tenía arriba de 50 años, pero gran parte de la corporación está conformada por menores de 50. Como comentaba hace unos momentos, en estos dos años hemos contratado más de 250 elementos, todos ellos tienen un promedio de 25 años de edad, entonces la mayoría de los elementos están en una edad y en una labor que es muy complicada y que sí es importante que se les pueda conceder la vacunación en los próximos días.